Son unos... Brenda dijo que venía a... Regresaba a ser campeona y han hecho todo lo necesario porque dejan todo en la pista. Ustedes mismos han puesto la vara súper alta. La presentación de hoy no ha estado al nivel donde ustedes nos tienen acostumbrados. Sin embargo, son verdaderamente unos campeones. Felicitaciones. Carlos Cacho, mira, con una cara de sonrisa y lo vi disfrutando también muchísimo el baile. A Camerinos, gracias Brenda y Pedro. ¡Ay! 40 minutos y 49 segundos nos separan de conocer quiénes son los tres que pasan a la recta final. Ahora invito con la opción... Número 16. A Franco Cabrera y Pierina. ¡Adelante, por favor! Ahí está Angisera. Inversando en esta última gala. Para su ritmo libre. Ellos han elegido. No te vayas a asustar, Carlos, pero haremos marinera otra vez esta noche. ¡Haremos marinera! Reivindicando este baile maravilloso. Franco Cabrera y Pierina decidieron bailar marinera esta noche. Le pido a ambos que me den solamente unos minutitos porque de esta forma quiero darte las gracias, Pierina. Eres una trompe. Quiero darte las gracias, Franco. Porque además, tú y yo lo sabemos, se ha mantenido la distancia que debíamos mantener. Tú como concursante con ella, yo como animadora, ha sido de verdad un placer poder trabajar así. Gracias, Franco. ¡Que Dios te ilumine! ¡Vámonos ahora a nuestro agradecimiento! Este es un video que resume nuestro agradecimiento a Franco Cabrera y Pierina en su paso por el gran show 2015. ¡Adelante, señor director! ¡Franco Cabrera! ¡A estrellas! Es una competencia para adelante. Cuando yo te digo a ti algo acá es porque sé que lo puedes hacer. Franco, te muestras toda esa capacidad dentro de la pista de baile. ¡Dios! ¡No eres bien! Ya llegamos hasta aquí, ya somos unos ganadores. Vamos por esa copa y no perdamos nunca la fecha. Franco, más que orgullosa, vivo enamorada de tu arte. Tu triunfo va a ser la copa, pero tu triunfo más grande va a ser el amor que has tenido y todo lo que has dado en esta pista. Hijo, este sábado te deseo lo mejor. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de lo que haces, como siempre, como siempre te lo he dicho. Dale para adelante. Mucha suerte, hijo. Pierina y yo vamos a dar lo mejor, lo mejor que podamos y a triunfar. ¡Eso es! ¡Opción 16! ¡Voten por Franco y Pierina si son para ustedes los que deben levantar la copa! Este año, la marinera con la cual ellos quieren mostrarles su agradecimiento se llama Rocío Gómez, la nena. Rocío Gómez, la nena es el refuerzo. Yo estoy bien perdón. ¡La nena está acá que estaba leyendo! ¡Nena! ¡Nena! ¿Qué es eso? ¡Nena, vas a bailar! ¡Rocío, vas a bailar, marinera! Voy a bailar, voy a bailar, así. ¡Ay, la nena se pone en puse! Y vamos entonces con los cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Cuándo me dejes la orden, Franco! ¡Lance, señor director! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí lo vemos! ¡Trasco Cabrera y Pieri en acción! ¡Ahí está su mami! ¡Miren a la madre! ¿Dónde está? ¿Qué labio? ¿Por allá? ¿Por dónde estamos? ¡Ahí la vi! No sabía por dónde te ponchaba la cámara. ¡Epa! Comenta Carlos Cacho y Pachi Valle Riestra. Qué difícil la marinera, además, porque es un baile que tiene tanto garbo, tanto coqueteo. Qué interesante ver tus piernas largas, qué bien funcionan haciendo el paso de la marinera, Franco. Que de verdad, eso es una cosa que me llamo... Y la sonrisa que tú tienes, que también es fundamental cuando uno baila la marinera. Creo que es el baile en donde la pareja no debe dejar de sonreír. Y eso es muy importante. Me gustó mucho. Felicitaciones. ¡Muchísimas gracias! Pachi Valle Riestra. Cuando supimos que iban a bailar marinera, estábamos acá comentando qué valientes de bailar marinera. ¿Cómo se les ha ocurrido bailar marinera? Porque es muy difícil bailar marinera si no la han practicado de verdad antes. ¿Ustedes la han bailado antes? No, ni Pirina ni yo. Yo había practicado dos veces antes de... ¿Por qué decidieron marinera? Eso es lo que nos preguntamos ahorita. Si era libre el baile, ¿por qué algo tan difícil? Y encima teniendo un laureado dentro del jurado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Al fruto y la taza! Pero bueno, en cualquier caso... ¿Verdad o no se te escuchó? ¿Qué? ¿Por qué no eligieron un festejo que te iba a ir mejor? ¡Claro! No, pero... Es que en la final pasada bailé un festejo y queríamos agradecerle al Perú infinitamente. Así que, quitarle el sinsabor, ¿no? De la otra marinera. Pero yo quiero decir que en realidad, o sea, si bien fue algo muy riesgoso, me han sorprendido. Porque me parece que la han bailado bastante bien. Y hay algo muy importante, más allá de sonreír, que estoy de acuerdo con Carlos y todo, pero sonreír, pero de verdad, creíble. Y creo que eso, Franco, es algo que tú tienes, que tú no eres solamente, bueno, belleza y estética, ¿no? Y destrezas en escena, sino que yo te creo, yo veo, y digo, esta persona, cuando mira a su pareja, la mira de verdad. Esta persona, cuando baila, siente de verdad. Y eso es muy importante, porque la danza es comunicación. ¡Mira, mamá! ¡La mamá feliz! ¡La mamá feliz! ¿Te gustó, Alfredo? Tú que eres laureado, además. Me enteré que iban a bailar la marinera y le dije, me quedé con las ganas de ver tu salsa, que no salió la vez pasada, pero te agradezco por regalarnos esta marinera. Yo me he emocionado, he comenzado a aplaudir. Y algo súper importante, que a pesar de que han tenido una coreografía y una puesta en escena, nunca han perdido el sentido de la marinera, que es ese baile de pareja. Lo cual les felicito. Más allá de la técnica, ese sentimiento de la marinera es lo que a mí me importa. ¡Bien, Franco, querida! Camerinos, opción. ¡16! ¡Ya vienen ya, Jaira! ¡Perdón! Sí, y muchísimas gracias a Rocío Gómez, que aunque regaló dos pasitos... ¡Ay, se ha ido en puntitas la nena! ¡Nena, yo te vi pasar! ¡Y te vi en puntitas! ¡Nena, pero cómo la bailaste! ¡12 segundos! Pero si se la sos ayer y me sacan... Por favor, yo... Nena, le pido a nuestro director que por favor... No, nena, mira, nena. Yo pensé que volvías y cuando tú has pasado por acá, ¿qué pasa? ¿Cómo fue tu paso? Por favor, ¿cómo fue tu paso? Pero Franco, mira lo que hizo. Estaba parada en puntas. Mira, mira. ¿Cómo te fuiste? ¡Eh! 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 ¿Cómo te fuiste, nena? Nena, ¿cómo te fuiste de acá? Mira cómo se fue la nena. Yo en un momento la vi en punti. ¡Oh! ¡Ay! Mira, se fue corriendo la nena. ¡No puede ser! ¡El aplauso fuerte para la nena! Gracias, nena. Y fue una barrera con gran final. Gracias, nena. Me quedo con las ganas de que la gente te vea. Perdóname, Pieri, Pieri. Solo me dijo... No podemos hacer nada. Un poquitín. Por favor. Solamente un poquitito. Serán cinco segundos, pero quiero que vean a un campeón, a un laureado de marinera, porque así es como Alfredo Di Natale. Alfredo, ¿a qué edad empezaste a bailar marinera? Bueno, comencé a bailar cuando tenía cuatro años. Gané mi primer nacional infantil cuando tenía siete. Y de ahí, toda mi vida hasta el día de hoy. Y quiero mandar un saludo para Pecuma, para la Nación Peruana de Cultores de Marinera, que es a lo que me dedico a promover y difundir la marinera como industria cultural, porque creo que es importante reconocer a los músicos, a los artesanos y a toda la gente que está detrás de este baile nacional de Perú. Hacemos un poquito, solamente cinco segundos. Pierina, me ayuda. ¿Quién, quién, quién? Traemos a una bailarina profesional. ¡Ay, la tenemos! Porque ella va a sacar a tu mami y yo va a... Un poquito, Alfredo. Póngala, señor Héctor. Vamos. ¡Vamos! ¿Quién, quién, quién? ¡Ese gran show, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Miren, miren, miren! ¡Guau! ¡Eso es como un caballito! ¡Miren eso! ¡Esta es la marinera nuestra! ¡Oiga, mejor! ¡Vamos! ¡Un baile de gato! ¡Un baile de gato! ¡Vamos, Alfredo! ¡Ah! ¡Dosa! ¡Nunca! ¡Grandpa, qué espectáculo! ¡Apoteósico! ¡Esto! ¡El aplauso fuerte para nuestra bailarina profesional y para el nuevo cantale. ¿Quién es? ¡Que viva el norte peruano! ¡Que viva la marinera también! ¡Ingreña también! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué regalo de Navidad, Dicena! ¡Qué regalo! ¡A su sitio! ¡Pues! ¡Qué lindo, ¿no, Pachi? ¡Qué lindo! ¡Carlos Cávez se va para atrás otra vez! ¡Pero de nuevo! ¡Cállos! ¡Sí, 10, 10! ¡Esta noche no hay mensaje! ¡Pero esto era un 10! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡28 minutos con 40 segundos! ¡Ay, todo lo que estoy moviendo el cabello hoy! ¡Quiero aprovechar para agradecer a Amarish! ¡Gracias por haberme atendido durante este año! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias por el peinado que hoy elaboraste para mí! ¡Gracias! ¡Gracias a quien me ayuda todo el tiempo que me pongo! ¡Aquí hay mucha gente que está nerviosa porque creen que este collar se lo está moviendo! ¡Es así! ¡Es parte de lo que creó Laurita para mí! ¡Gracias, Laura Alejandría! ¡Gracias, Hernando! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos los que sábado a sábado me han ayudado a estar mejor frente a ustedes! ¡Gracias, de verdad, queridos profesionales! ¡Es un placer trabajar con gente tan buena como ustedes! ¡Gracias, Chinita, por las manos! ¡Venga, la joya! ¡24 minutos, Aldo! ¡27 minutos, 40 segundos, Gisela! ¡Nos separan de conocer quiénes de los cuatro pasan a la recta final! ¡Solo tres! ¡Vas a la recta final! ¡Y obtenga la menor cantidad de votos! ¡Se queda como el glorioso cuarto lugar! No sé si la palabra es glorioso porque el glorioso es el primero, pero bueno, se queda como el cuarto lugar. Señoras y señores, en 27 minutos, 11 segundos, cerraremos el conteo. Como cada semana, la doctora Ana María Vidal está con nosotros. ¡Ahí está, Gisela López! El representante de la ONAJI también está con nosotros. Ahí están, viendo que todo se dé correctamente y que cada mensaje de texto esté siendo ingresado. ¡Gracias, doctora! Luego de la pausa, ¿cuál es el ritmo que ha elegido María Gracia Gamarra? ¿Con cuál nos dice gracias por este show y a Jaira Plasencia? Pausa comercial y retornamos con ambas aquí en Reyes del Show, gran final. Y esta noche, Michelle Zoyfer en escena. ¡En vivo! Tengo algo que contarles. Con ella, no se mueva. ¡No se mueva! Y Juan Carlos Pide Castro viene y baila. ¡Conecto para Mónica, Gisela! ¡En escena, Jaira Plasencia y George! ¡No, pero opción! ¡Diez! ¡Yajaira! ¡Yajaira! ¿Qué pasa? ¡Yajaira! ¡No ten el micro! ¿Qué sucede? ¡No! ¡No, ella te va a decir algo! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estaba contigo hablando en comerciales? ¡No, lo que pasa es que me dijo que había personas le dios unos relojes! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, es que no es eso! ¿Qué te pasa, Andrés? ¿Qué estás haciendo? ¡No, las marcas! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, miramos las marcas! Es que... ¡Yajaira! Esto es una finesa, Kiko. ¡Dame! ¡Es un burberry! ¿No me gustó? ¿Burberry? ¡Burberry! ¡Burberry! ¡Yajaira!